Hola, mi nombre es Ben Karpinski, al cargo de creación de contenido y gestor deportivos en matchkit.com. Vamos a tomar unos minutos para completar el proceso de activación, de forma que tú también puedas tener un perfil de deportista profesional que te ayude a comercializar tu carrera. Primero, usa el único link que te hemos enviado para registrarte por medio de tu sponsor. Para crear un perfil matchkit, necesitas estar conectado a Instagram y la cuenta de Instagram necesita estar registrada como una cuenta business. Es un proceso sencillo del que te damos instrucciones paso a paso. Una vez visitada la sección ajustes en tu perfil de Instagram y configurado como cuenta business, ahora debes de conectar tu cuenta Instagram con una cuenta Facebook para validar el proceso. Si no tienes la correspondiente cuenta de Facebook, aquí puedas crear una. Asegúrese de aprobar los permisos para permitir que Matchkit pueda agregar estadísticas de audiencia y contenido para poderlas visualizar en su perfil Matchkit. Una vez conectadas, estás listo para empezar y se te redireccionará al principio del proceso de creación del perfil. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Pендivalriz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!